Bueno, vamos a presentar a nuestro especialista en tecnología, que cada lunes está con nosotros para contarnos alguna que otra novedad que hay en el ámbito de la tecnología. ¿Qué tal Ariel? Buenas noches, Ariel Corgatelli con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo están por ahí? Bueno, esperando algunas novedades que tengan que ver con la tecnología. Sobre todo preguntarte si se pueden comprar iPhones en Estados Unidos. ¡Uh, van directo! Sí. Es que vamos a viajar pronto, por eso queremos saber. Estamos planeando un viaje. Bueno, lamentablemente les digo que hay un pequeño inconveniente con todo esto. ¿Qué pasó? Es decir, Apple presentó la semana pasada, tal cual mencionamos y digamos los adelantos que dimos la semana pasada fueron casi 100% correctos, nos equivocamos en una letra solamente. En donde el equipo, era el equipo más bajo, va a ser del iPhone X, o sea la línea... El iPhone X que salió el año pasado fue un equipo aniversario, ese no existe más. Ya no se vende más ese iPhone X, o sea que el que lo compró es de un año solamente, va a seguir teniendo soporte, pero no se va a vender más. Ahora tenemos el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max, como la palabra lo indiqué, es el más grande, aunque si lo vemos con talle me parece XS Max, me parece que no es más grande, pero no importa. Tiene 6.5 pulgadas, 6.1 y el otro también de ese mismo tamaño. Ahora, digamos, el inconveniente que tenemos ahora es en cuanto a las bandas, las bandas de soporte. De hecho, la semana pasada una de las telcos salió a contarnos, bueno, salió con un comunicado diciendo que hay que tener cuidado con el equipo que traigan de afuera, porque va a depender si va a estar soportado en nuestro país o no la banda de 4G. O sea, uno de los inconvenientes es que compras un equipo tan caro, que estamos hablando de 800 dólares el más bajo, hasta 1.600 dólares, 1.700 dólares el más alto, y de repente que lo traigas al país y que no te funcione en 4G es un dolor de cabeza bastante, bastante grande, ¿no? Es algo que se complica. ¿Y por qué sería eso de que no se puede usar si, por ejemplo, no soporta el 4G de acá o nosotros con nuestra tecnología no soportamos al iPhone estadounidense? El tema es así, y hay que entender una política de Apple hace mucho tiempo. A Apple les importa muy poco desde México hacia abajo. México es el patio trasero de Estados Unidos. Y después, con el Mundial del 2014, se ampliaron un poco y se fueron a Brasil. Y nosotros somos una medianera, una cosa así, si México es el patio trasero. Sí, digamos, no les importa realmente. Más allá de que hubo en su momento unas, con el gobierno anterior, hubo un acercamiento de Apple para venir a sentarse en Argentina antes que Brasil, y bueno, al final no quedó en nada, y bueno, se complicó terriblemente. Entonces, la verdad que no les importamos, esa es la realidad. Y todos los equipos que traemos, los traemos de afuera. O sea, si bien lo que es en las telcos, al menos una de las telcos, dijo que los va a traer de forma oficial. Traerlos de forma oficial quiere decir que van a salir un montón de plata, eso ya lo sabemos. Pero, digamos, Apple de alguna forma los está apoyando porque te está agarrando y te está segmentando el determinado soporte. Antes eran multibanda, ahora parece que no son más multibanda. Entonces, tenés que caer en comprarlo en tu país. Y como Apple te dice, si lo compraste en Estados Unidos, es para funcionar en Estados Unidos. Si lo compraste en Reino Unido, Reino Unido, en España, España, lo que se desea. Bueno, entonces, cambió. Puede llegar a tener, yo lo que veo que puede llegar a pasar porque ahora lo que tienen es un doble SIM. Le pusieron un eSIM, que es un SIM emulado, que puede tener dos líneas. Porque en China, por ejemplo, Apple tuvo que bajar su requerimiento y ponerle doble SIM a los teléfonos que van a China. Y los teléfonos que van en el resto del mundo, va a poder tener la eSIM más la SIM convencional. Entonces, quizás por ese lado, sí. ¿Y cuál es la alternativa? Porque si no podemos comprarlos en Estados Unidos, si yo quiero usar, por ejemplo, iPhone, ¿cómo hago para tener este teléfono que me gusta la marca, anda bien, a lo mejor quiero tener un iPhone? En principio, les digo, del iPhone 8 hacia atrás, todo funciona. Lo que hizo Apple este año es eliminar el iPhone X, como les dije, en el aniversario. Eliminó el 6 y el 6 Plus, que el año pasado estaban disponibles. Y ahora tenés el 7 y el 8. El 7 y el 8 no tenés problema, lo podés comprar tranquilamente. Y si vamos al caso, por los costos, la verdad que pasarte a 800 y pico dólares en un teléfono, en donde, por ejemplo, el XR, quería justo ver el valor exacto del XR, que es elevadísimo. El valor estaba algo de 850 dólares, una cosa así. Y digamos, el XR, para que tengan una idea, es un teléfono que tiene una pantalla que se va a poder ver en 740p. O sea, que no vas a poder ver un video de YouTube, por ejemplo, en Full HD. No lo podés ver, porque la pantalla no lo soporta. Tiene la misma pantalla, como para que tengan una idea, de lo que era el Nexus de Google del 2014. Misma memoria, misma capacidad, digamos, de almacenamiento y pantalla similar. Y mejor dicho, la pantalla del otro era 1440p. 1440p, no, el 720p, o sea, tiene esa diferencia. Y, digamos, ya del vamos, no, no lo vas a poder usar para ver determinadas cosas. Está muy, digamos, muy cerrado en algunas de las características. Obviamente, el XS ya cambia, tiene doble cámara, tiene otra tecnología, es un poco mejor. Ahora, el procesador de los tres equipos es el mismo. La idea es que hay que entrar a Apple y, por ejemplo, la gente, digamos, de, claro, voy a mencionar a la compañía, porque fue la única que habló de este tema. Te dice que tenés que entrar en www.apple.com barra iPhone barra LT. Apple.com barra iPhone barra LT. Y entonces, ahí te fijás. Si tu dispositivo, el dispositivo que vas a querer comprar, se puede traer o no. Lo que se dice es que los de Europa lo vas a poder traer a Argentina y van a funcionar. Algo que antes no era así. Antes vos comprabas el iPhone en cualquier lado y lo traías y lo funcionabas y no tenías problema. Ahora, están empezando a, digamos, a pasar este tipo de cosas medias raras. Hay otra compañía que se dio a conocer en estos días, que hizo lo mismo con teléfonos que son chinos, que la compañía se llama Xiaomi, que es una compañía china, que está haciendo lo mismo de China para afuera. Pero, bueno, o sea, de alguna manera están empezando a moverse para segmentar los mercados. En definitiva, si me preguntás el motivo, yo creo que el motivo pasa por ese lado. Es que Apple no le importamos y, bueno, si compramos un teléfono, bueno, traemos y probamos si funciona o no. Lo último en 3G funciona. Pero bueno. Ariel, una pregunta más en relación a las novedades que hay de Motorola, porque tenemos entendido que presentaron un nuevo teléfono. ¿Presentaron un nuevo teléfono? Ya lo habíamos visto. Pero lo trajeron y lo traen disponible al país. Mirá, acá lo estoy probando. A ver. Es de los teléfonos los más ratitos. Bueno, acá lo tengo en la mano. Acá lo están viendo. Es el Moto E5 Play. Es un teléfono económico. ¿Qué largo novia? ¿Cuánto es el valor? ¿De cuánto es el valor? 6.000 pesos. ¿Económico? La verdad es que tiene un pequeño, hay un pequeño tema con relación, bueno, ha subido un montón. Ojo, este teléfono en Estados Unidos es a 100 dólares. Y bueno, acá más o menos, si lo pasamos a PES, lo transpolamos a dólares, son 150. Más o menos es lo que normalmente tenemos. O sea, es el impuesto que, claro, se está manejando. Lo único bueno que en Argentina, por ejemplo, viene en formato libre. Y, digamos, al venir en formato libre lo podemos conectar a cualquier lado. En cambio, en Estados Unidos es el formato de Estados Unidos que está solamente para un carrier. Y lo puedes comprar, bueno, los carriers te lo venden más barato de 100 dólares. 100 dólares vale si lo compras en retail. Pero, en definitiva, va solamente a un carrier así. ¿Qué características tienen? Ese teléfono, ¿qué características tiene? Digo, porque lo estamos viendo ahí, se ve, es económico y accesible. Digo, para aquel que lo quiera comprar, ¿qué características tiene? Bueno, tenemos una pantalla de 5.3 pulgadas. O sea, la pantalla es convencional, es una pantalla LCD básica. Tenés una cámara de 8 megapíxeles atrás con flash. Lector de huellas, esto está bueno porque tiene el lector de huellas en la parte trasera, que lo puedes utilizar. Una cámara de 5 frontal con flash. Eso también está piola. 5.3 en pantalla. Tiene la versión Android Go, con lo cual Android 8.0 Go. Con lo cual va a tener una actualización más avanzada. De hecho, va a tener hasta tres actualizaciones, según lo que dice Motorola. Y con los acuerdos que han firmado las compañías cuando hablamos de Android Go. Android Go es la versión reducida. Si bien tiene un giga de RAM de memoria, funciona muy rápido. Es muy fluido el equipo. Y, bueno, tiene una pantalla económica. Lo único que podemos llegar a decir que tiene una pantalla, digamos, por el valor que trae el equipo. Es plástico, o sea, todo plástico. Se saca la tapita de atrás. O sea, es armable. Se saca la batería. Tiene para ponerle una ampliación de micro CD. O sea, ese tipo de cosas lo podemos hacer sin ningún tipo de problema en el mismo. Y todas las aplicaciones que tenemos son más rápidas y corren de una manera más fluida. Ahí les estoy sacando la tapa para que lo vean de atrás. La verdad, el equipo está bueno. Filma bastante bien. Estamos hablando de un teléfono económico, ¿no? Ahí se lo desarmé para que lo vean. Ahí ven que la batería se puede sacar tranquilamente de ahí. Y, bueno, va la nano SIMA para ponerle. Y lo que sería la micro SD en el lugar. Tiene Bluetooth, le podemos conectar a una auricular Jack 3.5. Tiene carga rápida. O sea, le podemos poner para carga rápida. Y te dura casi todo el día la batería. O sea, que es algo alto. Bueno, bueno. Por 6 mil pesos es un teléfono accesible, ¿no? Es una buena opción. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la columna, por lo que has compartido hoy con nosotros. Y, bueno, estaremos esperando a lo que venga la semana que viene. Sí, esperemos que vengan más cosas. Se vienen más novedades en cuanto a Android Go en Argentina con otros equipos. Porque justamente son los más económicos. Recuerden que la vara se levantó arriba de los 10 mil pesos. Bueno. Eso tenganlo en cuenta. Por eso este vale 6 mil. Ahorrar a aquellos que tienen que cambiar el celular. Muchas gracias, Ariel. Por favor, a ustedes. Hasta la semana que viene. Ariel Corgatelli, nuestro columnista de tecnología.